Te has preguntado por qué perdemos tantas batallas en Liga Campeón Hoy es el capítulo 2 de What Robos Sin Censura Estoy jugando con un hangar sumamente free to play Todo acá fue nerfeado, no es meta Y está a nivel MK1, nada está a nivel MK2 El titán lo tengo así Y el piloto por más que esté ya listo para subir de nivel Lo tengo con esas habilidades Fíjate que los módulos sí están bien nivelados por acá Y todo tiene un uso en mi mente para circunstancias que se dan en batalla Primer consejo que te doy trata de tener tu hangar balanceado Pero en qué sentido, no tengas mucho camper Puedes tener camper, te trata de tener por lo menos un tanque Un robot que dé soporte y que sea tanque Y un robot que pueda ir por balizas Hoy en día en campeón te vas a enfrentar con demasiada meta Demasiada meta que hace daño muy fácil Sí, hacen instant kill A mí me matan de un solo disparo Ejemplo, con cosas que tengo full MK3 Ahora imagínate jugar con este hangar MK1 A pesar de eso, vamos a ver si puedo sobrevivir Cómo va en las batallas Y te voy a explicar por qué Pero con hechos Quiero que veas toda la batalla Y al final te muestro el hangar Yo ya sé lo que tienen esas personas en el hangar Y quiero que te des cuenta Que esa es la principal causa Por la cual perdemos tantas batallas en Liga Campeón No se te olvide de darle like, suscríbete al canal si me quieres dar apoyo Y mi código de creador en la tienda oficial del juego es PINCELADASYT Si me quieres apoyar, utilízalo De verdad que te lo agradezco muchísimo Todo está a nivel 12 MK1 Los drones están maxeados Pilotos con 4 habilidades Lo que un free to play pudiese alcanzar Y el titán a nivel 90 ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué no puedo hacer? Lo primero que no puedes hacer En un mapa como este Y te lo digo de pana Es salir con camper Fíjate ¿Y por qué te lo digo? Porque siempre ya va a salir uno o dos campers Y tu equipo va a ser devastado Entonces es algo que tienes que tener tú presente Ya alguien va a campear Si, no solamente a ti se te pasó por la mente hacer eso Así que te recomiendo No salir en ningún mapa con camper Deja el camper como apoyo Para cuando necesites campear de verdad Y no hay nadie en tu equipo Y bueno, está siendo destrozado por los camper, etc Pero si no, no hace falta comenzar con ningún camper Porque en verdad que no es necesario Yo estoy tratando de irme aquí hacia atrás Para que no me mate el otro Ese chis, no sé qué Tiene full meta Y a veces es pay to win Y a veces dudo que juegue a ilegal Entonces ya conozco muchas personas aquí en ligas altas Entonces trato de ver si hago un mejor desempeño Buscar a alguien que le pueda yo hacer daño ¿Sí? Aquí me mataron ya Este man ni le va a hacerle la vida Entonces fíjate Hay un camper aquí Hay otro camper allá Mi equipo no ha salido, ¿no? Yo no voy a salir a campear Ni de bromas Voy a tratar de ver si puedo ir con balizas con esta vaina Porque los campers nos están rodeando Y algunos tanques Y yo creo que con esto podría aguantar Aunque sea un poco Hay que ver Porque este tiene esta vaina Que no te deja sanar ¿Sí? Y yo realmente no tengo sanación Tengo efe shift Así que me voy a regresar un poquito Para ver si puedo cambiar la baliza Y luego irme Ok, aquí me voy Esta combinación la tengo solamente Para apoyar por balizas El problema de esto Es que como nadie puede defender las balizas Vamos a ser destruidos muy fácil O las balizas las van a cambiar muy fácil Aquí viene otro panita Con la misma idea que tuve yo Vamos a ver si le meten a él pepinazo No, lo paralizaron A mí también me paralizaron Qué bien, loco Que alguien me enseña a paralizar tan veloz Yo nunca puedo paralizar tan bien así Ciertas armas sí lo hacen las escopetas Pero bueno Ok, aquí ya casi que pierdo esto Porque recuerda que no puedo sanar Ese es el meta que hay ahorita En ligas altas No hay sanación No puede sanar Así que utilizar la sanación Con esta pelota Es como algo medio tonto No es tan mala idea Pero es algo medio tonto Aquí lo más probable es que me maten Ojo Lo más probable es que me maten Hay demasiados enemigos Con 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 software Con toda vaina Metralletas Con toda vaina Pero tengo el reviver Déjame decir el reviver Ok Y puedo salir huyendo ahora Déjame ver 3 segundos y salgo huyendo Ok Ya estoy muerto Aquí malgasté Malgasté totalmente El fake chief Para ser sincero Pero Los enemigos están del otro lado Sí Y déjame ver Si este man no tiene suficiente daño Para destruirme Ok No estamos mal Algunas balizas ayudan a mi equipo Y bueno Ya en este punto Todo va a ser sincero En este punto Yo sacaría ya el titán Y te explico Porque es que tienes que ver Cómo está mi equipo funcionando Hay algunos con armas más fuertes La subbed y eso Pero se están escondiendo Quizás hay un man Imposible de destruirse Todo es posible en este juego Así que yo voy a donar esto Ya mismo Me voy a poner aquí Voy a incomodar a estos manes A ver si se puede ¿No? Voy a incomodar a estos manes No Aquí viene otro man Todos tienen curry Todos tienen curry Así que Sacar algo más Ejemplo Yo puedo sacar algo para campear Ejemplo Puedo sacar este para campear Y creo que va a ser La mayor equivocación que haga Debido a lo que está pasando Cualquiera de estos manes Me pesca en el aire Y me manda para la casa Pero déjame ayudar a mi equipo A ver si puedo De destruir a un bicho de estos Con estas armas dobladoras Acuérdense que las armas dobladoras Fueron meta Y ya fueron sumamente Enerciadas Me quedo aquí No puedo ir por balizas Simplemente puedo observar Como mi equipo Pierde todas las balizas Y ya alguien sacó Titán del equipo enemigo Me llevan una asistencia aquí Déjame ver si puedo Terminar de ayudar En esta posición Para destruir a otro curry Porque hay dos del equipo Que están tratando De Uff loco Aquí me devuelvo Porque me salvó Fue el Clocking Unit Tenemos dos balizas solamente Y creo que puedo ir A tratar de ayudar Ahorita A este lado Porque va un titán Si fíjate que ya La gente se dio obligada A sacar titanes Y hay un titán aquí Que tengo muchas dudas Si en verdad Va a ir hacia adelante Voy a ver si este man Inicia Con el sigilo Y esto Y voy a ver si yo Puedo ayudar Ahorita en dos segundos En dos segundos Lo ayudo Vuelo Y lo ayudo Yo sé que va a estar difícil Que él solo pueda matarlo Así que vale Ahorita lo mataron a él Este va a caer Este va a caer Y yo voy a tratar de ir Tengo otro Clocking Unit Voy a tratar de sacrificar Ya esto por la baliza Si No importa nada Voy a tratar de A este Asustarlo Para que no me termine matando Y ya me mataron Así que No tengo nada más que hacer Ya me mataron Estamos bien Ya no puedo sacar más nada Porque no tengo el índice Para sobrevivir ¿Cuál es ese índice? No tengo fortaleza Puntos de defensa No tengo absolutamente nada Y hay un titán aquí Doblador Y por aquí hay otro titán Me parece que también Entonces tengo que apoyar A los que están tratando De ir por balizas Ese es todo el asunto En este juego ¿A quién vas a apoyar? A los que están tratando De ir por balizas Yo me voy a lanzar Para allá Ahorita con el compa este Me voy a lanzar Para apoyar Y recuperar esta baliza Así que este más Me haga un poco de daño Que me haga un poco de daño E ir por balizas Y por qué La baliza pincelada Tengo un titán nivel 90 Y tengo que tratar De cargar Como sea El módulo Amplifier ¿Sí? El de reparación Allá sé que hay un man Con dobladoras Y no me voy a ir para Ese man se va para allá Yo no me voy a ir para allá Ni loco Más bien me voy a Voy a la curva Para tratar de ir Por la baliza La otra Mírate que hay dos dobladoras Allá O dos bichos que vuelan No sé si los son Son dobladoras Entonces voy a tratar De hacer eso No me fui de allá Porque no sabía Que había ahí Me pueden matar de una vez No he recibido tanto daño El titán está sumamente lento Porque también tengo Como que cuatro O cinco habilidades solamente Y aquí sí Apuro el paso Para venir hacia acá Trato de Aquí cambiar la baliza Trato de cambiar la baliza A mi favor Déjame ver Sí Ok Estamos bien Voy a poner el escudo No sé qué está haciendo Tanto daño O sea No veo que alguien Me pudiese hacer tanto daño Esa es la La vaina aquí Ninguno de estos Creo que pudiese hacer Tanto daño Sí O sea Te soy sincero Este man debe estar usando Hacks Este Este que está aquí Debe estar usando hacks Lo más probable Lo más probable Casi que al 100% seguro Que este está usando hacks De daño Sí Ya me consiguió varios así Que te matan el titán De una vez Entonces creo que es este Que vi ¿No? No me habían hecho El amplifier Te lo digo porque Pincelada fue el amplifier No Están usando un hacks Para que los hijos Del curry Haga muchísimo daño Sí Muchísimo daño Bueno ya en este punto Fíjate Quedamos dos solamente Lo único que pudiese Intentar hacer Es ayudar A mi aliado Sí Jugamos bien Yo creo que jugamos Bastante bien Nos dividimos Aclaramos bien La partida Pero el resultado No fue positivo Porque esto es lo que pasa Comúnmente En ligas altas Yo no te miento Y te digo No Sube a liga campeón Con un hangar Muy mal nivelado Porque realmente El meta Hoy en día Tiene tanta ventaja Absurda Que los robots Así sean T4 Son obsoletos Sí Te puedes divertir Bueno yo me divierto Explicando todo esto Pero fíjate Que de tercera posición En mi equipo Fui por 8 balizas Ahí pues Brilla el lado De que no todo Es hacer daño Pero no pudimos Mantener el control De las balizas Y es debido A que mi equipo Tenía demasiado camper Te pones a analizar Los últimos Esto es un camper Prácticamente Este es otro camper Este es otro camper Otro camper Te hablo De las armas Y como está equipado El robot Este robot Con estas armas Nivel 7 No hace nada Digamos que el chef Lo puedo utilizar Para soporte Sí Pero fíjate Que no Quedó de último Tiene un hangar Mejor que el mío Mira tiene eléctricas Tiene esto Tiene un vejimo Cuatro armas Te hablo de nivelación Y a pesar de eso No pudo Quedar mejor Posicionado Quedó muy abajo El otro man Que tenía acá Creo que está Caracterizado Por lo mismo Fíjate Demasiado largo alcance Estos dos Tienen sigilo Digamos que se puede defender Y demasiado bajo nivel Esto Por esto Es que continuamente Uno pierde batallas En liga campeón Porque la gente Tiene muy mal Enfocado el hangar Para ligas altas Un hangar Con demasiada Distancia Armas de larga distancia Es muy bueno En ligas bajas Porque los robots Están mal nivelados No tienen buenos Drones Etcétera Pero en liga campeón Un hangar Camper Simplemente es el Sinónimo de perder Mapa largo Las cosas como son Ya te dije No salgas con camper Porque ya mínimo Uno o dos Van a salir Con camper Por eso tienes que tener Ajuro En tu hangar Ajurísimo Tienes que tener Algo que vaya Por balizas Ir por balizas Es una forma De ayudar al equipo Y si las controlas Desde el principio Mucho mejor Fíjate Aquí solamente Puedo controlar una Y creo que el equipo Enemigo Está en las mismas Campeando Déjame ver si hay alguien No hay dos allá Capaz pueden ir Si Pueden ir por balizas Ahorita Yo no puedo hacer más nada Y mira Allá viene un Chen Low Y ese Chen Low Te lo aseguro Que va a destrozar A todos los Camper De mi Base Ya ese Chen Low Provoca Mínimo Que una O dos personas Se vayan En este Preciso instante En ese momento Se van a ir Una o dos personas Yo quiero ver Si puedo No no puedo Son tres Y es una estupidez Y se para allá Bro no vayas para allá Es una estupidez Y se para allá Ahorita en este momento Es una estupidez Si o no Es más Tengo más chance De robarme la baliza De ellos Que de otra cosa Quizás nadie Me va a ver Y hay un camper Allí Y bueno Si siento un disparo Me lanzo con Ahí está el Chen Low Enemigo Déjame ver Si no hay nadie Por aquí Ok Y yo que tengo Yo tengo No No llego hasta allá Pero si se devuelve aquí Capaz si llego El man estaba Como por aquí ¿Verdad? Creo que estaba Por aquí Déjame ver Si está por aquí Ahorita se tienen Que devolver ¿Verdad? Son cinco espacios Ok Déjame ver Si le puedo dar Y bajar la vida A ver A ver Vamos Loco Falta un golpe Yo me voy Porque ya cualquier persona Lo puede matar Le quité Le quité El arma De encima Etcétera Si fue detenido O rompescudos Lo fuese hecho algo Pero no tenía Rompescudos Y bueno Fíjense que No estuvo mal Fuimos por balizas Ahora los enemigos Están allá Bastantes Y están jugando De tres en tres Aquí la preocupación Es este man Que está ya campeando Y ya alguien sacó Un titán Un titán Dobladoras con fuego Está difícil Ojo que está difícil Esta partida Te lo digo Por el nivel de meta Que hay Y el nivel de meta Que hay en mi equipo No creo que haya Mucha meta aquí Y déjame ver Si aquí puedo matar A este Ya tengo que sacrificar A mi robot Porque no puedo ir Por balizas Son demasiados enemigos Aquí Y yo estoy solo Ok No he podido sacar Al titán este Vámonos Por dar apoyo A ver A quien le podemos Dar apoyo Por aquí Quien está Por aquí cerca Esta está cerca No sé que es Pero le voy a dar apoyo Aquí Ah Scorpion Caí en la muerte Bros Si no me puedo Escapar Dentro de unos segundos De aquí Estoy listo ¿Sí? Déjame ver Dónde puedo Dar soporte ahorita Ok Este man Pueden ir para acá Y hacemos Un poquito de daño Pero en 6 segundos Me escapo Dos Ok Déjame ponerme Aquí esto Ok Creo que alguien Lo mató Esto no puedo haber sido yo Ok Perfecto Iba decir yo Esto no puedo haber sido yo De verdad que no O sea imposible Ok Aquí cayó otro Déjame ver Si puedo Evitar que me maten Ya me quedé aquí No me fui Ya me quedé aquí Déjame decir Evito que me mate Este man Y aunque sea Me hago una kill Aquí No No está mal Aquí está fastidiando Este Quizás no me pueda matar Quizás se fastidie Quizás se lanza No sé Qué pueda pasarse Todo es posible Aquí en este juego Yo pues Trataré de huir Y ya Ok Ya tengo el titán Y fíjate que hay Un titán De este estilo Y hay un metralletas Si o no Es lo que hay por acá Yo puedo sacar esto Y tratar de hacer daño Ahorita A este A ver si puedo Ojo que a ver si puedo Ok El man se fue Y déjame ver Si puedo Utilizar mi habilidad Y evitar que me maten Porque creo que hay varios titanes Al otro lado También hay un titán Me parece O no sé Qué es eso Que lanzó fuego Y me quemó Las nalgas De una vez Ok Déjame ver Si puedo ir Déjame ver Si puedo saltar Para acá Ok Ya me mató El titán Está a nivel 90 Y no tengo Cómo hacerle frente A alguien que tenga Full lanzallamas ¿Sí? Fíjate Ya los enemigos Están otra vez aquí adentro Yo te dije Que vamos a perder Yo te lo dije Desde el principio Te lo dije Vamos a perder Porque yo ya sé Cómo se maneja Todo en Liga Campeón No es algo Que te estoy inventando Yo Es Un proceder Vamos a ver Los hangares Que están de último De nada vale Sacar más cosas No le veo sentido Realmente No le veo sentido Sacar Ningún otro robot Ya esto se perdió Es una pérdida de tiempo Jugar otra partida De por sí Que está El clan SML1 Ese clan Está lleno de hackers Y bueno No es que me mataron Porque son hackers Sino Es una anécdota Que tú también Tienes que saber Cuando hay estos manes Así No vale la pena Bueno Este sacó Este sacó Este sacó Esto Este me va a matar De una vez Déjame ver si lo puedo ayudar Porque tengo Rompeescudos ¿No? Y tiene demasiada velocidad Eso sí De ese que tiene La habilidad fantasma Y ya me jodió Porque no voy a poder Reventar el escudo Yo por lo que veo Vamos a ver Ahí me dio Hice un poquito De daño Lo saqué Porque el man sacó Un titán Y dije bueno Puedo aprovechar Eso un poquito más De daño Pero esto es lo que sale Muchísimo Ahora tú digas Pincelada No pudiste ganar De nada sirve Jugar Estoy jugando Primero que todo Te lo aclaro Mentalmente Estoy jugando En una liga Con un hangar Que no es competitivo Que por más Que tú sepas jugar Los demás Tienen una ventaja Asombrosa Y lo que más Afecta Al gameplay Es que Los aliados Están full de Campers Y fíjate Te lo voy a mostrar Con hechos Este man se largó Ni siquiera jugó Te aseguro que Este fue uno De los que comenzó Campeando O algo similar Y vino el Shen Low Y lo partió En pedazos ¿Sí? Te lo digo Porque este tiene pinta De ser su hangar Camper Pero mira Mira el nivel Para estar en campeón Hay gente que dice Que le va bien ¿Sí? Y fíjate Lo que este man Ocasionó Se largó una vez O X Causa Motivos Circunstancias Etcétera Mira la cantidad De armas De larga distancia Que tiene No hay forma De defender balizas Cuando se te acerca Un Curry Que es lo que está En el día campeón Un Shen Low Cuando se te acerca Un Raptor Cuando se te acerca Otio Lins Aquí tiene un limpio Con armas más efectivas De corta Entonces todo el hangar Simplemente va a la basura Porque no es efectivo No estoy diciendo Que no sirva Es que no es efectivo Es que son demasiadas Armas de larga distancia Que no son efectivas Para defensa Y lo otro Que veo común Es los robots Que no aguantan nada No tienen ningún Ni un tanque En esta alineación ¿No? Y mira Yo quedo otra vez En el top 3 Quedé con 3.4 millones Que es más o menos Lo que hago Cuando la partida Está tan mal ¿Sí? Y es el error Más común Que veo Cuando juego Si puedes jugar bien Pero el problema es Que si todo el mundo Juega mal En tu equipo Por más que tú juegas bien Igual vas a terminar Perdiendo Entonces Déjame tu opinión De todo esto En los comentarios